Canto yo vivo triste, cada día sufriendo mal Ay Dios, ¿qué será de mí? Si no bailo bomba, me voy a morir Canto yo vivo triste, cada día sufriendo mal Ay Dios, ¿qué será de mí? Si no bailo bomba, me voy a morir 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 No bailo bomba, me voy a morir